Presidente de la asociación. Yo soy Mario Luis, presidente de la asociación. Con el corazón explotando la alegría por la visita de ustedes aquí. La provincia es una de las más canalizadas. La provincia es hermana de órganos de base en este momento. Incluso un acto de esta manera, hizo una visita a Cabayguán y dijo que en él veía en una décima al final las últimas cuartetas y yo al morir. Estoy encantado del entendimiento que nos ha dado toda la declaración Canarias. Me hacen sentir que son principios absolutamente inquebrantables y hay que defenderlos como si fueran pilares absolutamente básicos. Gracias, gracias. Muchas gracias. 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 Cabayguán Cabayguán en los 300 primeros años de 1500 y tanto. Gracias. 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 Gracias.